A ver, les propongo hablar de Miami, que es, por supuesto, nuestra ciudad. Y vamos a tratar de tener una mirada de esa ciudad a través de las fotografías de una persona que ha estado en el epicentro de todas las grandes actividades, de los grandes eventos que hemos vivido. Algunos han vivido en esta ciudad toda la vida, otros 50 años, en mi caso un cuarto de siglo, y en este tiempo ha llovido mucho. Y yo me pregunté, voy a repetir de nuevo, quién podría contarnos algunos capítulos de la historia reciente de nuestra ciudad, en qué espejo podríamos verla reflejada, a través de qué ojos podríamos contemplarla. Y pensé en un colega que ha estado, repito, de verdad, en todos los eventos importantes, en todos los acontecimientos. Se trata de el fotorreportero, es que, como quiero llamarle, Roberto Coltún, fotógrafo del Herald desde hace 23 años. Antes lo fue también de la agencia EFE, si no recuerdo mal, fue fotógrafo del Song Sentinel, el periódico vecino de Brauer. Así que los invito primero a vernos a través del lente de Roberto Coltún en este reportaje. Roberto Coltún ha retratado medio mundo. Sus imágenes han ganado premios y primeras planas, pero ha sido Miami tal vez la ciudad más reflejada en su trabajo y en su obra. Una labor llena de emociones. O sea, son muchas las vivencias y las memorias en las cuales eso, lo que la hemos vivido, por el trabajo nuestro o no, es muy difícil de olvidar. Uno de los eventos más impactantes y traumáticos para el sur de la Florida fue el huracán Andrew en 1992, hasta hace poco el desastre natural más grande de la historia de Estados Unidos. Ahí fue donde vi yo el desastre verdadero que había hecho. Esos árboles en la 325 que eran inmensos, lo había sacado de la tierra como nada. Pero Miami no ha sido impactado solo por los desastres naturales, también por los políticos. Y es imposible hablar de nuestra ciudad sin tomar en cuenta el éxodo cubano. Y dentro de ese éxodo, el doloroso y aún latente capítulo de Los Balseros, que en 1994 llegó a Cifras Records. Ya desde donde estábamos cerca de, digamos, unos 100 metros, ya se sentía el olor a cadáver. Muchos de los que llegamos allí no estábamos, creo que, preparados para ver lo que vimos. Aquel tío abuelo cargando el cadáver de su nieta. O sea, yo creo que la persona más fuerte hubiera derramado una lágrima. La historia que más ha marcado al fotógrafo Coltún, al profesional y al ser humano, es la de Cayo Perro o Doc Rock. Doc Rock es un cayo donde en el momento que ellos cayeron allí, era un momento de veda. Eso era un lugar donde eso estaba lleno prácticamente siempre de pescadores, pero en el momento que ellos llegaron allí, no había nada. Eso es como decimos nosotros, diente perro. Ahí no había nada, absolutamente nada. Coltún se estremece aún con el recuerdo de estas dos niñas que murieron en Cayo Perro, un pedazo de roca sin agua potable ni vegetación en medio de la nada. Hermanos al rescate divisó a los sobrevivientes y un barco de exiliados fue a recoger los cadáveres. Las fotos, descarnadas, ilustraron lo doloroso del éxodo irregular. A falta de tierra, los cuerpos de las niñas habían sido cubiertos con conchas de mar. Han pasado ya 13 años, 14 años y todavía a mí se me aguan los ojos a recordar las imágenes de Camila y a Dianet que fueron enterradas con corales de piedra. ¿Cómo pudiste tomar esa foto? Un fotógrafo cuando llega ante una escena que lo sobrepasa, ¿cómo aprietas al obturador? Primero haces tu trabajo y después derramas tus lágrimas. Elian González, te recuerdo todos los días en aquella larguísima jornada, ¿no? Tú estuviste muy cerca de ese niño. Yo recuerdo a Elian verdaderamente de una forma que yo creo que él no sabía lo que estaba pasando a su alrededor. Él veía esa magnitud de gente que todos los días lo iban a ver, le daban un dulce, le daban un regalo. Yo creo que él salía para afuera a veces, esa foto que yo tomé, que salió en el periódico, que le lo levantaron en los brazos de Mario Miranda. Creo que el niño no sabía verdaderamente qué es lo que estaba pasando en su entorno, ¿no? Coltún ha fotografiado a todos nuestros políticos y personalidades locales. Algunos, como la congresista Iliana Rosletinen, han posado para él tal y como puede que sean en la vida diaria. Y esta dama en una línea de tren, en la curva de una línea de tren, como si viniese y fuese a ningún lugar. Me parece como muy conocida, ¿no? Yo recuerdo unas palabras de Alina cuando estábamos en Georgia. Eso fue acabado de llegar ella, de Cuba. Y me dice, me dice, yo soy Alina Fernández revuelta, pero no soy Alina Fernández. Yo soy la hija de Fidel. Todos los que compartimos en mayor o menor grado la historia común de nuestra ciudad podemos vernos reflejados en alguna de las muchas etapas captadas por el lente de Coltún. Imágenes de nuestro acontecer que con sus luces y sus sombras se convierten en un caleidoscopio o en un espejo para vernos mejor o peor. Cuánta, cuánta historia. En nuestro estudio, el fotorreportero Roberto Coltún. Gracias, Juan Manuel. Esa foto que nunca te hubiese gustado tomar en tu vida. Esa. No quisiera que esas historias se volvieran a repetir jamás. Es muy difícil para nosotros que trabajamos en la media ver este tipo de escenas, ¿no? Y como tú me preguntabas el otro día, ¿no? ¿Cómo ves la escena? Primero haces tu trabajo y después re derramas tus lágrimas, ¿no? Porque es muy difícil sostenerte, ¿no? Muy difícil. ¿Cómo separas al profesional del ser humano? Primero pienso en mi trabajo y después pienso humanamente. Si tienes, como pasó en África, una niña que se está a punto de morir en el desierto y hay una gran foto, ¿la salvas o le tomas la gran foto? Le tomo la gran foto. ¿Aunque muera? Sí, aunque muera. Mucha gente me criticaría, pero lo haría. Eso está duro lo que estás diciendo. Es difícil, pero actuaría de esa manera. ¿Y te parece que sería lo correcto? No. Yo no lo sé, yo no lo sé. No sería lo correcto. Pesa más el profesional que el... Pesa más el profesional. ¿Cuál es la foto que ha tomado otro fotorreportero que a ti te hubiese gustado tomar? Esa misma foto de la cual tú hablaste, ¿no? Hace unos años se acaba de suicidarse. O sea, el fotógrafo... Ah, sí, el fotógrafo... Sí, esta es una historia. Es una historia. Hay que decirle al público de un fotorreportero que ganó un premio con una foto. Que ganó el Pulitzer Prize con esa imagen. Y lo criticaron porque no salvó a la niña y se suicidó. Exactamente, y se suicidó. ¿Tú no harías eso? ¿Tú vivirías a pesar de la...? No lo sé. Pero yo te conozco, tú eres un hombre humano. Sí. Soy humano, como todos, pero yo creo que haría mi trabajo primero. ¿Te atreverías a pararte frente al espejo? Claro que sí. Me gustan la gente valiente, vamos. Aquí. En esto. Te voy a dejar solo frente al espejo. Y cuando te quedas solo, dime qué ves. Tú solo frente al espejo. Míralo. Veo al hombre que... que ha hecho lo que siempre quiso hacer, ¿no? ¿Seguro? Seguro. ¿Sin dudas? Sin dudas. ¿Con qué sueñas frente al espejo? ¿Con qué sueño? ¿Qué te queda? Mi familia. Mi nieta, que es lo más grande que tenemos ahora. Sofía. Mi esposa. ¿Tú crees que los demás te ven como tú te ves? Yo creo que sí. ¿Te importa? Sí. Sí. Muchísimas gracias, Roberto. No voy a seguir por esta valentía de ser el primero en llegar aquí. Gracias a ti. Gracias por tu trabajo y por tu sinceridad. Gracias. De verdad. Gracias. Bueno, cuando regresemos, vamos a tomar la temperatura ciudadana de Miami. Así que no se pierda este segmento, el pronóstico político, Candela.